Carruseles Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy, caramba, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Y se va conmigo, negra, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Con Aníbal Velázquez, negra, a los carruseles, mamita A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Vaya! Quiero Marisela A los canuzeles Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Y se va conmigo negra a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Con Aníbal Velázquez A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Dómez, el niño negro! ¡Jajá! ¡Jujuyá! ¡Rico! ¡A bailar rico, mamita! ¡Jajuta! ¡Jajá! ¡Jajuta! ¡Jajá! Gracias por ver el video.